Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Irina, soy de República Checa y bienvenidos a este video improvisado, casero, super imperfecto, pero intentemos. Hoy voy a hablar sobre mi esclerosis múltiple porque varias personas me lo han preguntado y he recibido muchísimos comentarios en Facebook, Instagram, sobre todo Instagram y muchos en YouTube, donde hay gente que me comenta que tienen esclerosis múltiple y les resultó interesante escuchar mi experiencia y también me contaron su experiencia que es genial escuchar y por eso yo prometí dar una actualización a mi estado actual, entonces eso voy a hacer hoy. Creo que han pasado dos años desde mi último video sobre esclerosis múltiple y yo les debo una actualización de cómo estoy y cómo va todo. Intentemos hacer este video en una toma, pero ya veremos. Aquí tengo mis apuntes. Ok, si no han visto mis dos videos anteriores que he grabado sobre mi esclerosis múltiple, cómo me pasó, cuál es mi tratamiento y tal, voy a ponerlos por aquí o por ahí o en la descripción no sé dónde exactamente y ahí pueden ver cómo empezó todo y qué es esclerosis múltiple por si les interesa y tal. Hoy ya quiero hablar cómo es mi estado ahora porque la gente dice ¿Estás bien? ¿No estás bien? Como que no subiste nada más desde hace dos años. Aquí es lo que pasa. Estuve contando y creo que ya llevo cuatro años con esclerosis múltiple o casi cuatro años desde que se me presentó y demostró por la primera vez. En los cuatro años han pasado muchas cosas, pero yo me siento bien. Creo que lo primero y lo importante, lo más importante que quiero decir hoy es que me siento súper bien, completamente bien. No tengo ningunas quejas. Soy sana. Yo me siento sana. Yo voy mi día a día sin pensar que tengo esclerosis múltiple. Yo solo vivo como una persona normal. Solo que cuido un poquito más mi salud y creo que eso es lo que cambió más que todo en mí. Que empecé a hacer ejercicio, empecé a tomar vitaminas, suplementos, que mencioné la última vez, que fue B, C y D, sobre todo el vitamina D, que es súper importante. Y empecé a hacer ejercicio regular que también ayuda mucho, sobre todo combatir contra el cansancio y también ayuda a combatir, bueno, algunos problemas, por ejemplo, con inestabilidad. Entonces es bueno practicar la estabilidad o el movimiento. Es bueno practicarlo porque si algo va empeorando, es bueno que tienes un buen principio de dónde va empeorando. Ok. Lo que dije la última vez en el video, creo, fue que ya tenía un año con mi tratamiento. Mi tratamiento se llama mavenclad o cladrivina. Y yo recibí este tratamiento, fue un milagro. Lo recibí como un estudio clínico, que normalmente no me lo darían. Es posible que no me lo darían, pero me lo dijeron porque fue un estudio clínico y yo decidí que iba a hacerlo. Entonces me dieron mavenclad, que es súper conveniente. Lo tomas solo dos semanas cada año, unas pastillas. Y no, ni siquiera es cada año. Fue un año y el segundo año. El segundo año fue el último, no, el penúltimo, creo. Y el año pasado, en noviembre, se terminó el ciclo del segundo año que estaba con el tratamiento. Y desde ese momento no tomé nada. Entonces, en realidad, lo tomé, ¿qué es? 2021. Entonces, 2020 terminé mi tratamiento. Entonces tomé las pastillas en 2018 y 2019. El año pasado se terminó el ciclo. Y como no he tenido ningunos síntomas más, ningunas recaídas, ningunos problemas, me quedé sin ningún tratamiento. Lo único que hago es ir cada seis meses a ver a mi médico que me pregunta, Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sientes algo? ¿No sientes algo? ¿Tienes algunas preguntas? Eso es todo. Y yo vivo mi vida completamente bien, sana, sin problemas. Entonces, eso básicamente es lo que me pasa. Me siento muy bien. No tomo ningunas pastillas, ningunas infusiones, nada. Me siento como una persona sana. Sí es importante saber que yo empecé con problemas menores. Pero no me ha empeorado en nada. Y... Vivo. Estoy viva. Si alguien me pregunta por los tratamientos, yo sé un poquito sobre distintos tratamientos. No soy experta. Me interesó. Pero... Lo que sé decir es que... Este tratamiento que yo tuve, Maben Cladrivina, es muy bueno. Yo creo que es muy sencillo en sí. Y eso a mí me conviene mucho. O me convenía. Pero sobre todo me conviene porque ahora no tengo que tomar nada. Como el tratamiento funciona en que te matan los linfocitos y luego se crea el sistema inmune tiene que reconstruirse. Y ellos suponen que se va a reconstruir bien. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo creo que se reconstruyó bien. Porque yo me siento bien. Estoy sana. No tengo recaídas. Y si esto pasa, el tratamiento puede ser efectivo dos, tres, cuatro años más. Entonces, es posible que yo vaya años sin más tratamientos porque mi sistema inmune se reconstruyó bien. Y eso es lo importante del tratamiento. Y por eso, el tratamiento es muy conveniente para muchas personas. No puedo decir que es bueno para todas las personas porque pueden haber personas que van a tener problemas con el tratamiento. Además, cuando lo tomas, tu inmunidad es muy comprometida que podía ser problema con la pandemia. Ahora no quería hablar mucho sobre esto, pero voy a hablar sobre esto. Pero a mí no me creo ningún problema. Si a alguien le interesa cómo me fue ahora en la pandemia y con el COVID, que no sé si me van a bloquear por esto o no. Bueno, solo quiero compartir mi experiencia. Yo no me contagio o no que yo lo sepa. Es muy posible que yo me vi con una amiga que lo tenía, pero no lo sabíamos y yo no presenté ningunos síntomas. Entonces, estuve bien. Este año estuve considerando la vacuna y mi médico me dijo que no lo recomendaba porque creo que fue lo que él tenía que decir porque no había ningún estudio para personas con esclerosis múltiple. Y yo atendí una conferencia, una conferencia en línea, donde hablaban sobre los riesgos y las ventajas para las personas con esclerosis múltiple y la vacuna. Y entonces yo conté mis ventajas y mis ventajas. Y no hay una respuesta clara si debes tomar, si debes tenerlo o no. Pero la persona dijo todos los riesgos, que los riesgos son que te va a activar el sistema inmune. La vacuna te va a activar el sistema inmune y te va a hacer una respuesta del sistema inmune y puedes tener una recaída. Es una posibilidad. Hay que contar con eso. La ventaja, obviamente, es tenerlos anti... ¿Cómo se llaman? Ser más resistente al COVID. Y bueno, en este tiempo, tengo que decirlo sinceramente, te va a hacer la vida más fácil. Y yo decidí tomar la vacuna, dejarme darme la vacuna, vacunarme, porque mi salud estaba estable. Entonces yo pensé que no podía tener problemas. Podría tener problemas, pero no esperaba tener problemas con mi sistema inmune. Y si los tenía, estaba preparada a lucharlo. Y luego conté todas las ventajas, sobre todo porque estábamos viajando este verano. Por más razones, como soy maestra y tal. Y también creo que es mejor tener la vacuna que tener COVID. Y bueno, es un tema controversial. Y cada uno van a tener otra opinión, pero esto fue lo que yo decidí. No soy extremadamente pro o contra, pero para mí, yo sabía que era una ventaja grande vacunarme, sobre todo para viajar, para ser maestra y tal. Y estoy contenta con mi decisión. No me pasó nada. Me he sentido bien. Solo he tenido cansancio dos días después de la vacuna. Me dolió el brazo, pero eso es todo. Lo sobreviví. No he tenido ningunos síntomas secundarios y tal. He tenido personas que me escribieron que después de la vacuna se les presentó recaída de esclerosis múltiple. Pero que habían tenido esclerosis múltiple desde hace cinco años. No lo sabían. Nadie les hizo las pruebas, la resonancia magnética. Entonces, en sí, aunque se presentó esclerosis múltiple después de la vacuna, fue para ellos una bendición porque se descubrió la enfermedad y podían solucionarla. Podían lucharla. Podían tomar unos tratamientos, medicamentos, cualquier cosa. Entonces, puede ser una cosa buena, puede ser una cosa mala. Depende de ustedes. Entonces, en fin, eso es todo lo que dicen mis apuntes. Me he sentido súper bien. No tengo mucho que decir. No tengo ningún tratamiento. He terminado mi tratamiento y estoy bien. Y espero que ustedes también, si ustedes están con esclerosis múltiple, escríbanme cómo están, cómo les va, qué tratamiento tienen y cómo se sienten. Y si hay algo más, ya les estaré contando. Pero mientras tanto, que tengan un buen día y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.